El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Para volver al trabajo, ir de compras o salir con los amigos, pide un Bit y muévete sin preocupaciones, porque Bit es Bit y siempre habrá uno para... Con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención, el gabinete liderado por Mirta Vásquez ha recibido la confianza del Congreso. Con las justas, pero la ha recibido. Los detalles de esta votación, que se llevó a cabo en dos sesiones distintas, son los mismos de siempre. La Premier dio un mensaje con los objetivos de su gestión en PCM, algunos congresistas adelantaron que votarían en contra de la confianza antes de que empiece la sesión, otros lo hicieron en pleno debate y otros aseguraron que lo harían luego de evaluar el mensaje de la Premier, pero lo cierto es que solo obedecieron las órdenes de sus líderes. En resumen, si interpretamos los votos a favor y en contra de la confianza al gabinete Mirta Vásquez, podríamos entender que una parte del Congreso, que es ligeramente mayor a la otra, considera conveniente mantener a este gabinete. Sin embargo, la verdadera noticia, la Pepa, está en la votación de Perú Libre, ya que además de votar en contra de la confianza y lanzar mensajes bastante duros contra el presidente, el serronismo finalmente se ha sumado al bando de los aliados de Fuerza Popular y se ha creado el hoy llamado FUJISERRONISMO. ¿Qué más nos dice la votación por la confianza de Mirta Vásquez? ¿Por qué Perú Libre votó en contra de la confianza? ¿Cómo es eso de que ha empezado el FUJISERRONISMO? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que sigue colaborando con sus terribles yapes y plinas. Hoy tenemos un mensaje de Buen Salvaje, así que vamos a escucharlo. Cansado de no tener el libro del que todos hablan, aburrida de esperar semanas para que lleguen tus pedidos, deja todo eso en el pasado con nosotros. En Buen Salvaje tenemos la mejor selección de libros, envíos en 24 horas y una plataforma segura de pago. Y de Yapa, tus pedidos nunca llegan solos. Recuerda que con el cupón MERMECURWEN obtienes el 15% de descuento en todo nuestro catálogo. ¿Qué esperas? Descúbrenos. Buensalvaje.com Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. Ayer por la mañana, algunas horas antes del debate por el voto a la confianza, el presidente Pedro Castillo tomó juramento del nuevo ministro del Interior, Avelino Guillén, exintegrante del equipo técnico de Perú Libre y exfiscal supremo que tuvo un papel importantísimo, si es que no es el más importante, en la sentencia por 25 años de prisión contra Alberto Fujimori por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Después de la juramentación, empezó el debate en el Congreso y aquí sucedió lo mismo de siempre. Fuerza Popular adelantó su voto en contra, César Revilla criticó los mensajes de estatización del presidente, Tania Ramírez criticó el nombramiento de Guillén diciendo que, abro comillas, algunos ministros tenían como único mérito odiar a la oposición y Patricia Juárez, quien alguna vez fue teniente alcaldesa del Mudo Castañeda, criticó la comunicación del gobierno. Renovación Popular habló de Bolivia, José Cueto dijo que había un local del MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido del hoy presidente de Bolivia, Luis Arce, en el Perú. Acción Popular tuvo opiniones distintas, pero al final terminó votando en bloque. Algunos congresistas como Luis Aragón criticaron el desempeño del gabinete, mientras que otros, como José Arreola, dijeron que votarían a favor de la gobernabilidad. En Alianza para el Progreso hubo un pequeño problema de coordinación, porque mientras César Acuña adelantaba por Twitter que su bancada votaría a favor de la confianza, el vocero de APP, Eduardo Salguana, decía en RPP que la opinión de su líder era importante, pero que recién iban a decidir su voto en la tarde y no votarían en bloque. Y en Avanza País, el partido del creador de la Vía Láctea, Hernando de Soto, hubo de todo. Desde Patricia Chirinos, la congresista que pensaba que estaba en batalla de gallos. Quiere la Premier que se le otorgue la confianza al ministro Franke, que le pique el ojo y le inque el hígado, y por eso quiere aumentar los impuestos que perjudicarán a todos los peruanos. Y Alejandro Cabero, el congresista que asegura que la reforma agraria ocasionó la pobreza de los campesinos. En ese sentido, colegas, ese es el legado de la izquierda. Estatización, control de precios, una reforma agraria fracasada, que lo que hizo fue obligar a cientos de miles de campesinos a abandonar su tierra y venir a las ciudades en busca de mejores oportunidades, porque lo sumergieron en la pobreza. Al principio del debate, algo que llamó poderosamente la atención fue el adelanto de la votación en contra de la confianza de la bancada de Perú Libre. Y desde aquí necesito que me prestes toda la atención que puedas. Como ya hemos visto en otros videos, la bancada de Perú Libre está dividida principalmente en tres grupos. Por un lado están los serronistas, el bloque de parlamentarios que sigue y obedece las órdenes de Vladimir Serrón, los cercanos al magisterio, el bloque de profesores que tiene como prioridad la agenda del magisterio, y los terceros. Y los terceros, el bloque que tiene una votación bastante inestable porque algunas veces apoya a Castillo y otras no. Al inicio del debate, segundo Montalvo, que pertenece al bloque de los terceros, dijo que Perú Libre votaría en contra de la confianza del gabinete liderado por Mirta Vásquez porque no podían traicionar los ideales del partido y porque el gabinete no tenía ni la ideología ni la filosofía del pueblo. Por otro lado, Francis Paredes, del bloque magisterial, dijo que esperaba que su bancada apueste por la democracia y la unidad y sugirió un voto a favor. Al igual que Montalvo y Paredes, muchos otros congresistas de Perú Libre adelantaron sus votos a favor y en contra de la confianza. Paul Gutiérrez, por ejemplo, del bloque magisterial, dijo que esperaba que el gabinete ponga en práctica lo que habían abordado y por eso votaría a favor de la confianza. Pero curiosamente, y esto solo pudo ser comprobado al final del debate, también hubo congresistas de Perú Libre que anunciaron su voto a favor, como Américo Gonza, del bloque de terceros, pero al final terminó votando en contra de la confianza. En conclusión, la votación por la confianza del gabinete Mirta Vásquez arrojó los siguientes resultados. Los 24 congresistas de Fuerza Popular votaron en contra. Esto había sido confirmado y reconfirmado varias veces en los últimos días. Seis congresistas de Avanza País votaron en contra y tres a favor. Los que votaron en contra fueron Roselia Murús, Alejandro Cabero, Patricia Chirinos, Adriana Tudela, José Williams y Norma Yarro y los que votaron a favor fueron Diego Bazán, María Córdoba y Diana González. Seis congresistas de Renovación Popular votaron en contra, dos a favor y uno en abstención. Los que votaron en contra fueron Miguel Zixia, José Cueto, María Jauregui, Ricardo Medina, Jorge Montoya y Alejandro Muñante. Los que votaron a favor fueron Javier Padilla Romero y Jorge Ceballos Aponte y la única abstención fue la de Noela Herrera. Los 14 congresistas presentes de Acción Popular votaron a favor de la confianza. Alianza para el Progreso también tuvo una pequeña división, 13 congresistas votaron a favor y solo dos votaron en contra, Roberto Quiabra y Clarice Echaís. Podemos también se dividió, cuatro congresistas votaron a favor y solo uno, Carlos Anderson votó en contra de la confianza, Somos Perú Partido Morado también tuvo una votación similar, ocho congresistas votaron a favor y solo uno en contra y Juntos por el Perú dio sus cuatro votos a favor. Y ahora que ya revisamos las votaciones de las demás bancadas, pasemos a revisar el caso especial de Perú Libre. En total, el bloque de 37 parlamentarios oficialistas se dividió casi por la mitad, ya que 19 votaron a favor de la confianza y 16 en contra. Para empezar, el bloque de congresistas cercano al Magisterio votó a favor de la confianza. Ellos son Jorge Coayla, Pasión Dávila, Hamlet Echevarría, Paul Gutiérrez, Jorge Martí Corena, Elizabeth Medina, Francis Paredes, Alex Paredes, Segundo Quirós, Germán Takuri, Nirvando Tello, Katy Ugarte, Lucinda Vásquez y Oscar Sea. En esta misma línea de votos a favor están los de los congresistas del bloque de terceros que han sido críticos con Serrón, Luis Camiche, Jorge Martí Corena, Betsy Chávez, hoy ministra de Trabajo y José Balcázar y Elías Varas. Por otro lado, están los serronistas y en total, ellos suman seis votos en contra. Valdemar Serrón, hermano de Serrón, Guido Bellido, el ex-premier, Kelly Portalatino, la congresista que ha enviado oficios contra la premier Mirta Vásquez, Alex Flores, que no tiene nada que ver con Alex Paredes, no te vayas a confundir, Silvana Robles y Alfredo Pariona. Finalmente, en el segundo bloque de votos en contra están Guillermo Bermejo, María Taipe, Abel Reyes, Wilson Quispe, Flavio Cruz, Américo Gonza, el que dijo que votaría a favor, Segundo Montalvo, Margot Palacios, Jaime Quito y María Agüero. Los votos serronistas en contra de la confianza no han caído de sorpresa porque ya habían sido anunciados. Es más, ayer por la mañana, Serrón publicó un mensaje cuestionando el verdadero significado de la gobernabilidad. Después de haber votado en contra, Guido Bellido, quien no hace mucho decía que respaldaba al presidente Castillo y que a pesar que algunas personas intentaban separarlos, ellos seguían trabajando juntos, publicó el siguiente mensaje. El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y cómo procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico. Por tanto, no lleva un gobierno de izquierda socialista. En pocas palabras, para Bellido, Pedro Castillo es un simple sindicalista. A diferencia del bloque serronista, Guillermo Bermejo había adelantado su voto a favor de la confianza. El lunes 25 de octubre publicó el mensaje que estás viendo en pantalla asegurando que la confianza era vital para continuar el proceso de cambio que el pueblo había exigido. ¿Por qué votó en contra entonces? Lo más probable es que sea por la salida de Luis Barranzuela, el exministro que, según Gildebrandt en sus 13, fue recomendado directamente por Guillermo Bermejo. En conclusión, cuando se trata de priorizar sus intereses y votar de acuerdo a sus necesidades, el fujimorismo y el serronismo se unen para formar el hoy llamado fujicerronismo. Ojo, esta no es la primera vez que el fujicerronismo vota en conjunto. Los dos grupos parlamentarios votaron a favor de la eliminación de las elecciones primarias, un tema del que ya hemos hablado a detalle en este video que aparece en pantalla. Para hacer este tipo de video se requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, soplarse sesiones enteras del Congreso y revisar detalladamente el archivo es un trabajo que casi nadie quiere hacer. Colabora con este humilde y pequeño programa para que puedas seguir sobreviviendo, pero sobre todo para que siga siendo de acceso público. ¿Y tú qué opinas de todo este caso? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana con un video muy especial y recuerda que puedes convertirte en colaborador de este canal a través de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Ingresa a la web que estás viendo en pantalla y suscríbete. Difunde la información, comparte el video.